Aquí la información de los espectáculos. Montserrat Oliver lanzó la colección Primavera-Verano de su marca de ropa Royal Closet y confirma que se separó de su socia Bárbara Coppel, con quien iniciara esta empresa y con quien se dijo mantuvo una relación sentimental. Ya no somos socias de la marca, solo quedamos Carlos y yo con Royal Closet, pero todo quedó muy bien, en buenos términos. Ella está viajando muchísimo, ya casi se casa, está muy ocupada y yo también, dijo la conductora. Michelle Viet apareció en el homenaje brindado a María Victoria, donde no quiso hablar de su supuesto embarazo. La actriz, quien recientemente tuvo su tercer bebé con el torero español Christian Aparicio, no quiso dar entrevistas ni confirmar ni negar que nuevamente está embarazada. Fuentes cercanas a la actriz dijeron que Viet no hablará nada por ahora, pues se encuentra en las primeras semanas de embarazo. Araceli Arámbula ha revelado los motivos por los cuales ha dejado la obra de teatro porque los hombres aman a las cabronas. Lugar que se ha ocupado por la venezolana Marjorie de Sousa, la chule, reveló que está en la preproducción de Doña Bárbara, la nueva telenovela de Telemundo. La actriz venezolana Gaby Spanik ha dado a conocer que es completamente falso que haya sido despedida de TV Azteca y aclaró que su contrato de exclusividad está vigente hasta diciembre. Sigo en Azteca, no es cierto lo que dijeron por ahí. El contrato se acaba el 8 de diciembre. Ustedes saben muy bien que Azteca no tiene proyectos, pero aún así, sigo con la empresa. Jenny Rivera pudo haber muerto de cáncer si no se hubiera operado un tumor en uno de sus senos, según reveló el médico Dr. Buenrostro. El famoso cirujano Plástico comentó la realidad es que tuvo un tumorcito maligno. La operé yo junto con el oncólogo. El Dr. Buenrostro asegura que de no haber sido atendida, este tumor hubiera podido haber terminado con la vida de la cantante. Mario Vargas Llosa inició oficialmente sus trámites de divorcio después de 50 años de matrimonio con Patricia Alde, quien se encuentra separado desde principios de este año. El escritor peruano dio a cruz tras algunos meses su romance con Isabel Presley, quien el año pasado enviudó de su tercer marido Miguel Boyer. Este ha sido el romance más seguido de la prensa española en el 2015. Dejen un comentario, suscríbanse al canal, compartan este video. ¡Suscríbete! A través del Facebook oficial Alejandro Z Show. Alejandro Z Show es el Facebook. O bien, también puedes seguirme a través de Twitter en dos Twitter. En uno es mi Twitter personal que es arroba Alejandro Z Radio y ahí te doy follow, sí, y nos seguimos automáticamente los dos. O bien al Twitter de la página que es arroba AZ Radio Fan. Así que ya lo sabes, hay diversas maneras en que puedas estar en contacto con un servidor a través de las redes sociales e informarte del mundo de los espectáculos. El canal exclusivo de información de Farándula. Hasta la próxima.